¿Qué ha hecho este div? Y bueno vamos a empezar aquí con un nuevo tutorial sobre como hacer consultas con unas condiciones en SQL Bueno esta va a ser la primera sencilla la cual empezaremos desglosando toda nuestra base de datos Primero vemos las bases de datos que tenemos ponemos en uso la base de datos la que hemos estado usando la que es llamada prueba 3 después vamos a describir lo que son las tablas vamos a mostrar las tablas y vamos a describir la tabla la cual vamos a utilizar para que no haya ningún error en los nombres y etc. Bueno aquí ponemos el comando describe agente de ventas y punto y coma para que se describa todo lo que es la tabla de agente de ventas después voy a hacer una consulta la cual va a seleccionar absolutamente todos los campos y columnas de esta tabla y los va a mostrar en la pantalla después vamos a hacer una consulta con una condición ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar el nombre select nombre from agente de ventas el cual va a tener la condición de where mayor a 100 ok where número número de serie A mayor a 100 y punto y coma aquí el nombre es nombre de cliente aquí seleccionamos el nombre de cliente de agenda de agente de ventas donde número de serie A mayor a 0 y abajo hago otra pero menor a 100 y no hay ninguna entrada así que eso sería todo sonríe y hasta luego que no hay ninguna entrada de agente de ventas y no hay ninguna entrada de agente de ventas Gracias por ver el video.